Un oso perezoso como este había sido quitado la vida por parte de un ciudadano de Morona, Santiago, que incluso había grabado y difundido por las redes sociales. Asimismo, en Tigüenza otro hombre ha sacrificado a un águila arpía. En ambos casos se han cometido delitos contra la vida silvestre. Por eso ya se presentó una denuncia en la Fiscalía de Morona, Santiago. A nombre del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para darles a conocer a la ciudadanía actualmente tipificados, ya digamos en este caso denuncias formales, tenemos dos, Antifiscalía, en este caso los dos que, como mencioné un poquito, al tema de la ciudadanía, que es el tema del oso perezoso, y en este caso también del águila arpía, que acabamos el día de hoy poner la denuncia ya formal. Esto ha sido por un tema también de un poco de investigación a través de nosotros como autoridad ambiental en territorio, tratar de indagar un poco la información que nos han entregado y con esto obviamente tener mayores argumentos para poder entregar a la Fiscalía y con esto obviamente ayudar a la unidad o al fiscal que nos sorteen para poder llegar a un buen término sobre estas investigaciones. Se cuenta con pruebas para establecer responsabilidades a los presuntos infractores, añadió. Están presuntos infractores colocados en las mismas, son ciudadanos que obviamente que dentro de las investigaciones se ven como presuntos infractores, ustedes saben que el tema de la culpabilidad es complicado decirlo, pero para nosotros con las pruebas contundentes que tenemos esperemos dar con el paradero de los ciudadanos y sobre todo hacer un precedente digamos en la provincia de Morón de Santiago con respecto al tema del cuidado, al tema de la vida silvestre, porque de una u otra manera el tema del maltrato se nota, el tema del maltrato se nota también el tema del delito que existe contra la vida silvestre, entonces también llamar a toda la ciudadanía el tema de este tipo de acontecimientos no se los puede realizar. Nuestra vida silvestre directamente está tipificada tanto en el Código Orgánico del Ambiente como en la Constitución, los derechos que tienen estas especies. Nuestro deber es precautelar los derechos de la naturaleza, explicó pidiendo respeto a la vida silvestre. Nosotros directamente como Autoridad Ambiental Nacional, nuestro deber como tal y también como funcionarios, como técnicos, nuestro deber es justamente, como lo hemos dicho, es precautelar los derechos de la naturaleza. La vida silvestre son parte de nuestro entorno, de nuestra vida y sobre todo aquí en Morón de Santiago, en donde nuestra biodiversidad aún es alta, es idóneo el hecho del cuidado y más que todo más que llegar a un tema de un tema ya penal o sancionatorio, es sinceramente para nosotros es el tema de que las personas, los ciudadanos en general, comencemos a tener esta conciencia sobre todo en nuestra vida silvestre. Muchas de las veces encontramos muchos animalitos atropellados en las carreteras, tenemos algunos, nosotros como Ministerio del Ambiente, rescates, retenciones de la vida silvestre. Entonces para nosotros esto es semanal, pedirle a la ciudadanía de otra manera que nos ayude a cuidar esta biodiversidad que tenemos en Morón a Santiago y sobre todo algún tema de denuncia, por favor se lo haga a través de esta entidad o a través también del ECO 911 que es la línea directa con respecto a cualquier denuncia que se lo pueda hacer enseguida. Informó además que la sanción podría llegar hasta los tres años de cárcel a los infractores. Las sanciones tipificadas pueden contener de uno a tres años de cárcel dependiendo de los agravantes que haya tenido con respecto al especime. Entonces estos agravantes lo que justamente nos conlleva es que también tienen derechos, también tienen derechos y para nosotros como, no como Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, no lo hablemos de esa manera, lo hablo también como parte de este espacio que nos han regalado para poder tener el tema de convivencia, es el tema del poder convivir de una manera adecuada con los recursos que de una u otra manera tenemos en la biodiversidad y en la provincia. ¿Qué se debe hacer si un animal silvestre ingresa a nuestra propiedad? ¿Le consultamos? Lo primero siempre en la línea directa del ECO 911, llamar para que en este caso poder nosotros dar atención, ya sea una denuncia, sea un rescate, para la vida silvestre. En este caso siempre de la mano, agradecer siempre el apoyo que tenemos del Cuerpo de Bomberos de cada cantón, tener el apoyo de las áreas protegidas, el apoyo también de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas que siempre nos han apoyado directamente por el tema de la provincia, nos han ayudado siempre a poder dar respuesta inmediata con respecto a la vida silvestre. Es necesario hacer conciencia y parar con la crueldad contra la vida silvestre, concluyó Alexander Angamarca. Más que decirlo, yo creo que es un sentir de toda la ciudadanía, enfatizar este tipo de actos para nosotros donde se evidencia un tema de maltrato animal. Saber que este tipo de cosas están tipificadas por la ley, pero no tanto ir solo al tema de tipificación de una ley, sino yo creo que es un tema de concientización en la cual nosotros como ciudadanos debemos también estar en este tipo de situaciones en las cuales podamos, nuevamente lo repito, tener una armonía, no necesariamente que esté una autoridad ambiental para poder hacer las cosas bien en favor o en contra de alguien, sino obviamente en este caso tener esta conciencia ambiental con respecto a los recursos que tenemos en la provincia. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago.